Música Conscientes de que mantener limpia la comuna es responsabilidad de todos, el municipio de Arauco entregó en Carampangue contenedores de basura 270 familias de Carampangue Nuevo, Cruce Norte y Calle Con Humo, un beneficio enmarcado en el programa de manejo responsable de residuos domiciliarios que hasta la fecha ha permitido que cerca de 9.000 familias cuenten con un cubículo para basuras de 120 litros, cuyo valor en el mercado bordea los 25.000 pesos, una asignación que agradeció la comunidad. Es bueno porque uno saca la basura afuera y los perros hacen pedazos de las bolsas y todo, así que no, bien por esto. Bueno, una buena iniciativa por parte del alcalde, que hacía harta falta llegar a la comuna, o sea, en el sector. Creo que es una buena iniciativa, aparte que hay un poco más de limpieza para el ambiente, no se junta tanta basura y eso también previene todo lo que es roedor, todo eso es limpieza e higiene. Así que me parece que es una muy buena iniciativa para lo que es el sector acá de Carampangue y todos los alrededores. Un compromiso que lo hizo bastante tiempo y yo creo que la comunidad está respondiendo al llamado y agradecido de la gestión que hizo el Consejo Municipal y ojalá que los vecinos lo utilicen para bien. Muy buena para la comunidad, ya que hay mucha basura botada en las calles, entonces esto es excelente para nosotros como comunidad. Desde el 2012 en este programa se han invertido más de 200 millones de pesos y ha contado con aportes del gobierno regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Empresas Arauco y el municipio local, siendo este último organismo quien financió la entrega desarrollada en 2014, equivalentes a 20 millones 400 mil pesos y que benefició a Ramadillas, Villa La Paz, Carampangue Viejo, Villa Esperanza, Unión Carampanguina, Manuel Luengo y el sector consultorio, quedando pendiente otros barrios carampanguinos como Conumo, La Meseta, Los Silos, Pichilo, La Faja, Los Castaños, Chillancito y El Yepo. Este programa municipal, según comentó el alcalde Mauricio Alarcón, es una iniciativa que se complementará con el relleno sanitario que Arauco trabaja en conjunto con la comuna de Curanilagüe y que permitirá ofrecer un servicio de recolección de basuras más eficientes a partir del segundo semestre de este año. Nuestro compromiso es una comuna ambientalmente sustentable, una comuna limpia y los contenedores forman parte de un todo. Esto tiene que ver con que dentro de algunos meses más, esperamos fines de año, está funcionando con nuestro nuevo relleno sanitario en el sector de Colico, que va a atender las necesidades de Arauco y de Curanilagüe. Vamos a tener camiones nuevos, por lo tanto, vamos a tener una infraestructura y los medios para poder funcionar de mucho mejor manera respecto al manejo de las basuras domiciliarias. Después vendrán, ¿no es cierto?, poder generar algunos centros para ir trabajando todo el tema, puntos limpios, centros de reciclaje. Este moderno relleno sanitario, cuya inversión total supera los 1.200 millones de pesos, tendrá una capacidad de recepción de 660.000 toneladas y se emplaza en una superficie de 3 hectáreas ubicadas en Colico Sur, a 7 kilómetros del casco urbano de Curanilagüe. El procesamiento de los desechos incluye cepas de acopio, junto a una serie de piscinas destinadas al tratamiento y decantación de fluidos que evitará la contaminación de las napas de aguas subterráneas.